Bienvenidos a Cereza y Gasolina. En este episodio os voy a presentar Diego, el nuevo socio aquí en Destino 33. Desea extra. Acabamos de mudar de Diego, de Benavista, un taller pequeño, a Destino. Un día muy emocionante hoy, estoy ayudando a mudar a DC Xtreme, que va a traer su taller a Destino. Es especialista en todos los terrenos, en preparación Xtreme, las cosas que hace son increíbles. Voy a mostrar el taller suyo, de donde viene, un taller chiquitito. Ok, aquí estamos, aquí estamos. El último día de Diego en su taller. ¿Y siente cómo? Bueno, me siento triste, pero a su vez con ganas de empezar una nueva etapa en unas instalaciones impresionantes. Yo acabo de pasar por este mismo, que no es tan pequeño, pero muy parecido. Y yo estaba tan lleno de ganas de irme. En el momento estaba, ya está, yo quiero irme, ya sé que yo fuera y aquí ya. Exacto, sí, yo me siento así también. Nos vemos en Alcaceres. Adiós Benavís, qué pueblo más bonito, en serio, me encanta. Mira, es las montañas. Bueno, mañana empecemos a montar el taller. Aquí van a tener acceso a la máquina plasma y todas las instalaciones para trabajar junto con nosotros. Su primer trabajo aquí es un vehículo que estaba aquí ya, que es una defensa que iba a hacer yo, pero el hombre es artista. Mira lo que está haciendo aquí. Entonces hemos empezado la mudanza, yo subí a Benavís con la grúa viernes y por casualidad, no estaba organizado así, pero por casualidad hemos hecho nuestro primer día, nuestro primer evento de todos los terrenos en destino, el siguiente día. Entonces, Diego vino sin conocernos muy bien, sabiendo quién somos y conociendo la nave, se descontroló un poquito. Puede contar en Jamie si quiere locura. ¡Suscríbete! Pero es increíble tener un profesional aquí porque ha tenido que sacar winch del coche por lo menos seis o siete veces para salvar a la gente en un embarcamiento plano. Como expliqué antes, ahora tenemos el F-Extreme aquí en la nave, un especialista con todo sereno, Diego, para mostrarle a la gente cómo hacerlo. Vamos a intentarlo, a ver qué podemos hacer. Yo creo que no podemos. Yo creo que no podemos hacer. Justo cuando Yaisa está saliendo con el Jeep, Yaisa, mi novia que trabaja en el bar, ha dicho, yo quiero subir, sigo los coches. Y el Cherokee es suyo. En este momento está saliendo la nave y vienen cámaras, los micrófonos, todo el mundo, el dron. Solo hay como 200 personas de Discovery Channel viendo a Yaisa subir y nunca he cogido todo el sueno en su vida. Entonces, bueno, está interesante. ¡Eso es el hecho de decirle! ¡Gracias! Me gustaría dar la gracia a Diego para empezar a organizar el evento, rescatar a toda la gente, a Discovery Channel para venir y grabar, era un placer, era súper divertido, no estamos seguros exactamente cuándo van a salir en la tele, está en inglés pero van a salir en un programa de aquí, creo que no puedo decir ni el nombre ni nada en este momento pero es cierto, y muchas gracias a toda la gente que ha venido, todo el grupo de Salsa que era súper divertido con su Suzuki Samurai y Suzuki Vitara que han pasado todo el día, muy divertido. ¡Gracias! 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 Pilgras Estoy viendo mucho más de Diego porque vamos a terminar viendo brutos y todo tipo de cosas guay vais a ver mucho más de sus trabajos. Música Me está siguiendo en redes sociales, tiene que seguir también a DC Xtreme para ver la locura que está haciendo este tío Y gracias por ver el vídeo, da me gusta, suscribirse y comentar las cosas que quiere, que vea, que hacemos Comentar que coche quiere que salga en el canal, que tipo de diseño os gusta, todas esas cosas Puedes comentarlo y nos tendremos en cuenta Exactamente, y nos vemos en el próximo, saludos Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias.